Música Hace mucho que no hacíamos este saludo de fin de año, con la cercanía de la fiesta ya, no lo permitía la pandemia, es el primer año que lo podemos hacer, así que eso es un motivo de mucha alegría para cada uno de nosotros. Les pedí juntarnos antes de desearles una linda Navidad, un lindo Año Nuevo, para decirles que antes del Día de Reyes, o sea entre el primero y el 5 de enero, todos los trabajadores municipales van a percibir un bono de 50 mil pesos. Cada uno de esos pesos que van a estar recibiendo se lo ganaron, y que en Navidad y Año Nuevo, cuando levantemos la copa, que siempre pedimos por los nuestros, por nuestros sueños, que una de las intenciones sea que la República Argentina se ponga definitivamente de pie. ¡Gracias! ¡Gracias!